Bueno pues ya estamos de nuevo así y conocen lo que es la magia de la tele. Verdad lo que espera, ustedes pueden haberse convertido en dos o tres anuncios publicitarios que a volte son una eternidad pero siempre son importantes. Pero nosotros ha salido casi una hora y ya tenemos la masa preparada. Recuerden que tiene que estar la masa una hora fermentando. Y así la tenemos. Ha quedado bien Jorge. Por lo menos oloreta en favor. Agárrala y comienza a hacer la masa y así tenemos que preparar para hacer el San Jacobos. Han batut el rau, han aprofitado para batre el rau y así lo tenemos. Este más gran sol es un trozo de la masa pero no va a gastar la tota. Adelante. Vale. Pues tú vas a hacer... La idea es hacer los San Jacobos. Sí. Y es bastante sencillo, pillando primero el jamón. El jamón. El jamón york. En lonchas siempre posible ya que se sirve mucho más fácil. Colocar una loncha de jamón york, luego una de queso y seguir encima otra jamón york. Claro. Se puede hacer con más pero eso ya depende de cada uno. Mi idea exactamente es cortarlo para que quede más como alta cocina ¿no? Claro. Es que ahora salen más restaurantes estos y los pasen ahí delicateses. Exactamente. Y después me queda en fam. Cuando te lo ponen grande supuestamente no es saludable ¿no? No es saludable ¿no? Pues trago pequeño y así queda. Volve. Pues ahora me quedo bien en el ganivet. Salen bien que era que tú estás en el centro de alto rendimiento ¿no? Que ahí es trabajo duro. Sí. Y 24 horas allí dins. Tancas que yo antes de la publicidad voy a compararte en un gran hermano o en un operación triunfo al final lo que están también es ejercitando lo que es la VEU y trabajando en gran hermano también es vivir a la Bartola. ¿Es la Isina o no la Isina? Un poco sí. Jorge, tú estás en ONIL. Tú trabajas en ONIL. ¿Cómo es el tu día a día? Bueno pues yo solo entrenar sobre unas tres horas al día. Sí que es de veres que hay días que me partís y voy por el matí porque me dedicas todo más o menos pues entonces me repartís para así poder entrenar mejor y bueno y hacer las cosas mejor ¿no? Y así no es tan duro para la vesprada y siempre te dejes cosas que no puedes acabar. Y la verdad que al tener tantas disciplinas pues todos los días me las voy a repartir durante toda la semana y la verdad es que probablemente hace menos. ¿Está tu padre siempre apoyante? Sí, entre mi padre y Gil están ahí los dos. Dos entrenadores tienes, ¿no? Saludemos desde así que tu padre también va a ser entrenador de Eusebio, ¿no? Sí, fueron los que me sacaron, por lo cual siempre se lo voy a agradecer. Lo que me sacaron vas decir porque el van descubrir cuando tenías aproximadamente 14 años que vas a comenzar a despuntar. Sí, exactamente. Yo desde pequeñito hacía muchos deportes pero ellos siempre se habían dedicado a hacer el elitismo para todas las edades y bueno me ayudaron un montón, me descubrieron, quisieron que siguiera el elitismo, ellos pensaban en un principio que me iba para el fútbol. ¿Por qué? Para el fútbol. Pues no lo sé, porque tampoco es que fuera muy allá pero supongo que como es el deporte que prácticamente al final todo el mundo elige porque nos gusta a todos. Eso es verdad, a ver, casi todos cuando somos chicos a ver y comparten la masa, yo creo que hemos visto hasta para dos pizzas. Sí. No lo voy a decir, esta se nos ha quedado un poco chiquita pero está perfecta. Está perfecta. Sí, hemos dicho semi redoneta. Tenemos ahí una forma. No, pero no las tirem más porque yo creo que la tienes perfecta. Sí, podemos hacer hasta dos pizzas. Vamos a ver, ¿qué le ponemos? ¿Me comien ya prestado o...? Sí, no. Fé misa, la posé y después si vas, le hacemos una otra. Vale, pues primero le voy a... Tomaca, la base de la tomaca. Que le voy a poner un poco de ketchup para que le cambie el sabor y no siga tomate frito tal cual. Ahí sí, ahora lo mezclamos. La tomaca y el ketchup. Y lo ponemos. Porque todo el mundo cuando es chiquito va a jugar a fútbol, va a ser un Cristiano Ronaldo, va a ser un Messi y no todo el mundo se le daba el fútbol, ¿no? Y hay otras disciplinas que también pueden ir más o menos bien. Yo tenía cualidades que, pues a lo mejor, supongo que para un defensa podría venir muy bien, ya que era muy rápido. Pero me gustaba el atletismo, la idea de, de pequeño que tienes, de ser la persona más rápida del mundo, de los 100 metros y eso me encantaba. Además se me daban muy bien las combinadas, lo disfrutaba muchísimo. Y yo decidí, decidí hacer el atletismo. Voy a empezar a poner esto aquí. Perfecto. Estamos a dos bandas. Así está Eusebio Fener, el San Jacobos y Jorge posanle la tomaca. ¿Se lo va a ver? Muy bien. Yo creo que está perfecto. Es de una amistad bella y yo no sé, no sé. Ahora vamos a posanle el formaje. ¿Eh? Que el tallemos. Es un formaje de búfala que lo han tirado porque es un poquito más saludable. ¿Tú también cuando vas a decidir dedicarte al atletismo y no pese a emplear fútbol o al baloncesto? Bueno, a mí es que la atletismo es siempre como... Si vols, le doy un plat. Te será más fácil tallarlo. Sí, te será más fácil. Si vols, colocarte ahí el formaje. Muy bien. Y te será más fácil tallar. Yo en la atletismo pues siempre me ha vingut, mon pare también me ha hecho probes combinadas. Entonces bueno, es lo que ha tingut siempre en casa. Y bueno, pues la veridad es que em veo un po de ahí, no? Porque es lo que ha mamado toda la vida. Entonces pues bueno, también ha probado mucho de poco durante toda la infancia. A jugar al fútbol, a baloncesto, a escalar, también a hacer orientación. Después en estío siempre también a hacer natación. O sea, yo prácticamente lo he probado todo. Pero bueno, me ha quedado en la atletismo que es lo que a mí me ha agradado y aparte es lo que en vez de saco. Hablando de fútbol, Cristiano Ronaldo, todo el mundo de los futbolistas, a Messi, Ronaldo, y dicen joder, es dinero, son coches, son casas, son festas, es lujo y poco de sacrificio. Y en cambio el mundo del deportista es completamente diferente. Sí, no es nada parecido. Nosotros prácticamente hacemos este deporte. Si tenemos la suerte de poder vivir mientras lo hacemos, ya es un logro. Pero es algo que te tiene que gustar, ya que es muy sacrificado y no es el mismo tipo de entrenamiento. Tú siempre vas a llegar al límite y por eso siempre estás en los problemas físicos. Ya que llegas a tal límite de sacar toda la velocidad posible que puedas o de salto o de fuerza, pues que el cuerpo lo sufre y es muy difícil mantener eso durante mucho tiempo. Por último no, es muy recomendado. Está perfecto. Ahora si vos le podían posar el champiñón, que ya me acabo de recordar como les diuen, el champiñón. Ahí, Marteisa, sí. Tenía que sacrificarse mucho, ¿no? No festes, alimentación, bebidas y cervecitas. Tú, por ejemplo, estás allí, entre comillas, estancado, Jorge está en casa, pero aunque 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 esté en casa no te puedo ir a todos los días de fiesta, no puedo hacer cosas que los tus amigos sí que hacen o sí. Bueno, siempre hay que hacer para todo, ¿no? Y también hay que ver en cuanto al capo tienes que despejarlo, porque no todo va a ser atletismo, entrenar, entrenar, sacrificio, tienes que tener amigos, tienes que pasar tu bien. Vamos a hacer una cosa, le ponemos el regalo y la ponemos en la bandeja. Es que si le ponemos mucho peso posiblemente no pueda traerla. Vamos a ver cómo lo traremos ahí. Es decir, tú no te pierdes una, ¿no? Estos son mi semana de fiesta y tú... Hombre, siempre en conocimiento, ¿no? Pero bueno, sí, es para hacer de todo. Tú hasta ciertas horas, ¿no? O hasta ciertos puntos. Porque si no, la novia dirá, Jorge, también... Yo necesito tener un novio activo, ¿no? Para ellos es muy duro, ¿o qué? Sí, la verdad es que sí. A ver cómo hacemos eso. Es que deberían haberlo agarrat... Se han despistat así charran. Deberían haberlo agarrat antes y haberlo posat en la base. Pero no pasa res. Así... Ahora es tú como al final de un tombeam. Tú no os ríes de moratros, ¿eh? No, 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 he cumplido. Mira, Eusebio, vas a... Ya has colocado, ¿eh? Vas a hacer una cosa. Tú me lo agarras en la bandeja y la poses. Pasa la bandeja, vais, para que no se mosen. La bandeja, bandeja. Ay, 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 ay. Perfecto. Muy bien. Ya han tenido una. Bueno. Esperad, que ahora no puedo llevar eso. Tú esperad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Isar. Dame. Isar. Muy bien. Bueno. Casi. Sí, sí, sí. No, no sé en arriba teisir, ¿eh? Como le ha sobrado masa... Enfermunatra. Vale. Ya saben que tienen que poner la bandeja antes. Vale. Vamos a empezar. ¿Ahora este San Jacobos? ¿Ya están? ¿Ya están? Está muy bien. Estaba estudiando para ello. ¿Y te enseñan? Paula. Paula. La tuya novia. Paula. Supo que venía aquí y me dijo, vamos a hacer algo que se pueda. Además, está muy bueno. Yo suelo comer bastante allí. En lo mismo suelen hacer. Porque no siempre es comer siempre sano. Hay que disfrutar también un poco y me gusta. Igual tú lo cremaré todo, ¿no? ¿Eh? Lo que más todo. Sí, sí, sí. Praticamente, sí. Seguro el creme o todo. Un poquito de farina para que no se... Sí, la tiré yo. Ahí, en el rodillo. Ahí, sí. Ahí. Ya está. ¿Aún vuelvo a arribar? Bueno... ¿O hasta cuán? Es complicado, porque yo por querer lo quiero todo. Desde joven empecé a destacar muy pronto, entonces ya, claro, cuando pasa eso sueles ponerte metas muy altas. Pero aún así, después de tener tantos problemas y aún así poder haber estado arriba, yo creo que simplemente debo de querer más, ¿no? Ya he quedado cuarto en un mundial absoluto y ya simplemente es subir escalones e ir a por las medallas. Sí. Sí, no hay que ponerse límites a nada y hay que quererlo todo. Perfecto. Me vuelve. Le voy a poner la masa ahí. Le voy a poner la masa. ¿No hay rivalidad más que competición? Sí, claro. Voy a decir, ¿está vosotros competiendo en tres compañías? En tres atletas. ¿Y después hubo amigos o no? Sí, sí, sí. No es un mundo en el que haya una rivalidad muy buena pero siempre dentro de la competición. Sabemos lo que es diferenciar muy bien la competición de fuera de ella y no lo pasamos muy bien. Yo sé algo además que me gusta, me gusta en una competición tener esa rivalidad, ¿no? Y ese pique sano, esa tensión que hace que seas capaz de sacar lo mejor de ti mismo. ¿Rivalidad tener la competición pero luego en la calle os vais a tomar a...? Sí, exactamente. Como eso, no siempre se puede pero en muchas ocasiones en condiciones que sí que son fuera de la temporada alta, ¿no? Sí podemos irnos perfectamente a tomarnos una cerveza porque es posible. Hay que hacer amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que ya se viene y te hace consejos, ¿no? Para aunque quieras ganar y quieras... No, además si yo por ejemplo estoy ahora mismo en Madrid y estoy entrenando con gente que es rival mía directa pero no por eso quiero que le vayamos a todo lo contrario. Yo quiero que le vaya bien porque eso va a hacer que se quema lo mejor de nosotros. ¿Tú también? O tú no, tú eres más... Sí, nosotros la verdad es que desde las combinaciones tenemos más familia porque pasamos dos días juntos y la verdad es que ahí somos más como una familia y nos vemos todos súper bien. Y es lo que ella está diciendo pero yo creo que incluso podría multiplicar por dos, ¿no? Sí. Porque siempre las combinaciones siempre hacen un muy buen rollo y la verdad es que lo que me gusta hacer las pruebas de combinaciones es eso. Sí, pero no os mire unos a otros en plan a ver que no lo aconseguisca, que sí que lo aconseguisca o... No, simplemente vos que falla lo mejor pero después tú vos que lo mejor, ¿qué? Simplemente. Yo tuve la oportunidad de hacer combinadas en un principio cuando era pequeño y es verdad lo que dice, que al estar todos los días juntos en la misma pista y eso incluso cuando está compitiendo aunque se tenga la oportunidad de ganarte estás deseando que lo haga bien. Está deseando que lo haga bien porque está ahí contigo y sabes que está dándolo todo, está sufriendo y... Y que hacéis mal de estos compañeros, ¿no? Vosotros heu viscut, heu viatjat molt, heu visitat molts llocs, heu estado en muchas competiciones, ni alguna en especial que digues o algún momento en la historia que portéis vosotros en el deporte que digues para mí este va a ser especial o para llegar a este puesto o a esta competición o en el teu caso que has estado teniendo Olimpiades estar ahí, ¿tú te agradarían alguna Olimpia? De momento nada ninguna pero sí que eres muy buen objetivo, entonces a mí la plegar a una Olimpia es una de las mejores metas que tengo. En momentos que recuerde yo a mí el que más me gusta es uno que tuve en Junior y fue que quedé segundo en el Mundial Junior. Estaba ganándose a competición y en el último salto me ganaron, me superaron, es la marca que tenía de longitud y yo tenía un salto de respuesta en el cual hice un salto muy bueno pero no fue suficiente para ganar. Guardo esa competición con mucho cariño porque fue una en la que, bueno, conseguí ese es un campeonato, ¿no? Pero me demostró que siempre hay gente que es muy buena, que está entrenando muy duro y que puede estar al mismo al más nivel que tú. Entonces me gustó mucho por saber que siempre hay alguien mejor que tú y que por eso debes trabajar siempre muy duro para intentar conseguir lo máximo posible Sabiendo de que siempre puede pasar algo en el que no pueda ganar. Ahí estás hablando de una buena, de compañerismo, ¿no? En vez de cabrejarte en el otro, tú te... Bueno, ya está, ¿no? Ya la tenemos. Ya la tenemos, pues vamos a ponerla. Hemos estado precalentando el forn unos 10 minutos, bueno, hace un ratito. A 185, la ponemos en el de abajo. O en la de abajo, una más abajo, sí. Porque así con la masa está abajo, yo creo que ahí estará bien. Bueno, vamos a tancar. Vamos a montar un tema de los sens. Vamos a montar un tema de los sens. Vamos a montar un tema de los sens. Y esperaremos de un minuto hecho. Y en estos... De un minuto hecho... ¿Estás preparados para hacer una ofrecita? Jorge, Sergio. Que eso es un problema lo de la ofrecita, ¿eh? Muy claro. ¿Cómo hacéis vosotros en el tema del raus? Yo... Se puede intentar. ¿Vas a ir mal, ¿eh? Bueno, yo creo que podría hacerlo, pero... Vamos a intentar, va. Estamos en la tele y eso es muy complicado. Mientras sepa la pizza, lo has hecho a comprobar. ¿La hora qué es? Eh... Son perfecte. Y ahora le he más... Le he más pelado. Va. Bueno, Sergio, ¿tú le tienes mal de óleo o poquete óleo? Bueno, pues yo no sé. Si le he hecho mucho o poco, como me han enseñado. Yo creo que bastante, pero... Sí. Sobre todo a testar y que fue guay y no ir. ¿Vas a tener un mancals o no? Sí, sí. ¿También está en el Tafel de Olives? Además, mi padre suele hacer. Ella tiene un mancals muy grande y le gusta mucho. Bueno, pues ahora espérenme que descalce. Sí. Jorge, ya tenemos ahí dos pitches casi casi, ¿eh? Está la pun. Está la pun. Ya está. Ya hace bueno, Loreta. ¿Tú en qué momento quedes? ¿En los vistas hasta ahora? Porque todavía tienes mucha trayectoria, ¿no? ¿Pero en qué momento quedes desde que...? Bueno, yo sobre todo va a ser este año cuando me aconseguí la plata en el europeo de pista coberta. Y también me quedé en el aire libre cuando me aconseguí la mínima parada mundial después de tener unos meses de lesión. La verdad que no esperaba a plegar y bueno, pues al final pues va a ser todo bien. Son momentos emocionantes. ¿Está quedado lento o no está quedado? Yo creo que he esperado un poquillo. ¿Sí? ¿Puedes decir? A ver si... Que calienta rápido este. Calienta. A ver. Ah, voy a probar. No vaya a ser. Dime a ver si tenéis que saltar o qué tenéis que hacer. A ver. De moment. Fem un redoble de tambores. Uuuuy. Eh, no, eh, eh. Lo han controlado. Hay una cáscara ahí, eh. No, ahí no hay cáscara. Esto está... Está perfecto. ¿Y podemos sal o no? Sí, ponle un poquillo. Bueno, voy a ponerle yo. Ponle, ponle, ponle tu sal. A ver la pizza como está. Ya está, casi, casi. Fue muy buena, Loretta. Eso sí que es verdad. Tengo que estar con la pizza. Eh, después te lo trago tú, eh. Jajaja. 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 Si, me costará. No costará. Ya está perfecto. Ahora sí que te voy a ir un poquitivo en la... Baja, baja. ...la temperatura. Me gusta con puntilla. Con puntilla. Con puntilla. Ay, sin amar a mí, eh. En puntilla. A ti te agarran puntillas, ese puntilla, Jorge. Jajaja. 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 Si, si, si. Pa' ole, eh. Que el dios. Mira, muy bien, eh. Yo que ya, eh. Está muy bien. Déjame emplatar, luego, eh. Si nos hemos desfapado el camí. Y... No, 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 no. ¡Buah! Muy chulo, muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Eusebio, eh. Mirad que... El efecto con doradito, eh. Doradito, doradito. Sí, 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 sí. Hala. Eh... Jorge. Coges el relevo. Jajaja. No se pasa pelada. Yo si voy a cruzar por aquí. Esteban. Esteban perdió ese un camí de... ¿De ese nadie? Estoy nervios, eh. Jajaja. 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 ¿Ahora le compas estás más nervios que antes que antes de una de competición? Pues, la verita que sí. Veiga. Yo ya más o menos he pelambado, pero eso... No sé, compas. Jajaja. Jajaja. A ello una. Jajaja. ¡Aah, vale, vale, vale! Está bien, eh. Jajaja. Jajaja. Pa' que el Galiz Pucke se atela hace un poquitito. Ya nace, ya nace ahí en la... Te cae el diente un poquillo, a ver. Si, no, no, está a ver, está a ver, está a ver. Que no se te pegue, Jorge. La pista está en su punto. Te parece que tiene buena pista. Y es muy buena olorita. Eh, muy bien. Y estáis sin y también puntilleta. Ahí estáis, estáis en el rolita. Estoy buscando la puntilleta. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Si no nos pueden quedar hasta cegos. Ya está, ¿no? ¿O qué? Un poco más, me ha agrada un poco. Sí, te agrada un poquitín más fe. Ah, tú no te agrada que la yema estiga caldorreta. Tú te agrada sed. Le puse un poco de sal o te agrada sed. Le las vas a pagar después. Sí, sí, sí. Vale, vale. No, no, no. Cuidado, no. Cada uno HA roam el su guo del punt de sal. Claro. Cuidado, os faos el mouse con ball. Cuidado, es toco también con ball, no? Bueno, porque ya está bien. Quiero que la ves perfecta. Está perfecta. Está bien. Está bien que el de se vive. Si se puede dar más fuego. Siento que la mitad. Y puse un poco más de fog. ahora cuando tengas con viraje en casa, se hace una frijita y una pizza y arreglado bueno yo creo que ya está, ahora vamos a traurelo, pero ya te aguanto el plat si vols y si no me hace malabarismos, no la carguemos al final, muy bien miro que no es muy bonito también, ahora si le inclino un poco, perfecto pues esto es muy bueno, así tienen dos Rows muy bonitos bueno, vamos a ponerlos así, vamos a ver si está ya la pizza y si está la pizza, vamos a hacer el alineo si, bueno, si vols han hecho una vinagreta que también se puede hacer comprar un poco de vinagre y ahora lo mezclamos en la rúcula y en los canónigos para ponerlo ahora cuando tenga la pizza y ahora verán que una pizza más buena tenemos feta porque oloreta ya nos hace voy a retirar este platete de así lo manejas un poquito está quedándose perfecta bueno, hay que decir también que vosotros esteu estudiando que no solo esteu ahí, eso es sacrificado esteu estudiando algo de educación física a distancia porque no puedo ir a la universidad estamos los dos en la UCAM y bueno, es una buena manera de poder estudiar porque ya que no podemos bueno, por lo menos yo en mi caso no hay gente que sigue capaz de ir año por curso por año curso por año estando haciendo aletrimo pero es muy muy difícil y cuando quieres dedicarte mucho al deporte es algo muy complicado en mi caso voy tranquilo, sin mucha prisa pero es una manera de poder estudiar la UCAM apoya mucho eso y podemos estar estudiando y compitiendo al mismo tiempo además de que el día de mañana como hemos dicho no nos da estos lujos ninguno entonces es necesario es importante vamos a ver cómo están las pizzas tú también estás estudiando cursos por año no Jorge, también yo comé sin prisa pero sin pausa está perfecto está perfecto aquí sí, que tiene muy buena pinta vamos a parar ahí al forn ha estado ahí unos 10 minutos está perfecto vamos a ver como traje que no se creme nadie se puede sacarlo lo dejamos ahí arriba sí qué buena pinta eh ya ni si hasta casi casi redonetes para falta de platar sí vamos a verle una en un platet y tenemos así un menú ah pero al final claro ahora le pones lo pones cuando ya estén en el plat o lo que quieras lo que quieras lo pones ahí pues lo pones ahí y ya está ahora le pones la rúcula y los canónigos ¿qué te gusta verte Eusebio? bueno no es que me guste pero estoy obligado a comerlo claro vos obligarán a menjar también cosas fruta verdura y tienes que estar muy fino sí que hay que hay que cuidarse bastante entonces yo no soy muy fan de la comida verde pero pero aún así sé que es bueno y es algo que se nota un montón a la hora de entrenar y competir y vos obliguen vos diuen pasta verdura fruta no es que nos obliguen pero si queremos llegar a algo pues nos tenemos que obligar nosotros mismos pues claro le pones en un plato una al menos para que se vea si no me voy a poner aquí para cuidado te has quemado no no pero casi he visto ahí el susto ¿puedo ver aquí una pizza más bonita? acabemos de hacer y así tenéis los San Jacobos la de Eusebio la pizza de Jorge y los dos aus oye bien hecho eh joder oye un buen menú eh un buen menú se va a pasar de o no muy bien muy bien ha sido más difícil eso o una competición ha sido más difícil ha sido más difícil prou más eh sí tú al Masterchef no irás no creo bueno muchas gracias por estar así la pizza cree que cremará un poquitivo en cara pero volvemos a probar un San Jacobo sí 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 probemos no sé que me gustan no sé que me gustan los campeones los campeones tienen montes medalles eh y que aplegarán han arribado llamo el Jun pero arribarán en caramés Jun yo voy a probar un trozo de pizza va no espere no cremarme pero mira veis como quedaba crujiente eh como si creman crema un poquitín crema un poquitín oye no tienen cago en la mano es que está crujiente ya ves astro semla como tenemos dos después para el plano final tenemos una crema eh crema cuidado que crema cuidado y el San Jacobo también está buenísimo mmm jajajaja eso es lo que quiere decir creo que ¿pasa hace un positivo o negativo? Estaba está bueno está bueno bueno pues molatos Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber venido, se lo han pasado muy bien con vosotros, espero que vosotros también se lo hayan pasado bien. Han disfrutado, han cuinado unas pizzas saludables, un San Jacopo también saludable porque es todo caro y os ha ofrecido y ha sido una maravilla. Ha salido bien, ha salido bien. Que tengáis un gran año 2018 y consigue vuestros retos, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y ustedes que están en casa, espero que se lo hayan pasado igual o más bien que yo. Hemos disfrutado, ahora vamos a comerse las pizzas, espero que, como he dicho al principio, hayan tenido un buen Nadal y deseo lo mejor para el 2018. Hasta la próxima cuina. ¡Suscríbete al canal!